Voto electrónico no presencial Pasos para votar correctamente Este 15 de julio, los docentes, estudiantes de pregrado y posgrado, emitirán su voto para elegir a las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano, rector y vicerectores. La OMP implementó el voto electrónico no presencial. Este te permitirá votar a través de una computadora, laptop o celular conectada a Internet desde tu hogar o centro de labores. Para este acto es imprescindible que el elector tenga habilitado su correo institucional para recibir el PIN y contraseña para acceder al voto electrónico. Para votar correctamente, los electores deberán seguir los siguientes pasos. Paso 1 Ingresa a la página web www.benp.pe Luego, haga clic en el botón Universidad Nacional del Altiplano. Paso 2 Para ingresar al módulo de votación, haga clic en el botón Vote aquí. Paso 3 Utilizando el teclado virtual, el elector ingresará el número de usuario, la contraseña y el código de verificación que aparece en la parte inferior de la pantalla. Luego, hacer clic en el botón Ingresar. Paso 4 El elector lee y acepta las condiciones de uso para acceder a la cédula de votación. Paso 5 Aparecerá la cédula de votación en la cual estarán las listas en competencia y la opción de voto nulo. Si desea votar en blanco, no marque ninguna de las opciones. Luego, haga clic en Siguiente. Paso 6 El elector tiene la opción de rectificar su voto, haciendo clic en el botón Cambiar o haciendo clic en el botón Votar, para confirmar el voto. Paso 7 Finalmente, aparece un mensaje de confirmación. Su voto ha sido registrado satisfactoriamente. Recuerda, solo el correo institucional te permitirá ejercer el derecho de sufragio. Unapuno garantiza un proceso electoral transparente y participativo. No solo numero 1 www.arcast.il.com